Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. Hoy quiero hablaros de cómo organizo yo mi archivo fotográfico y mis copias de seguridad. Así que, empezamos. Bueno, y pues nada, este tema es un tema, bueno, pues ciertamente extenso, un poco complicado, cada uno tiene su estilo, su forma de tener catalogado. Y yo os quiero contar el mío, por si a alguno le sirve, después de todo este tiempo de experiencia, por si a alguno le sirve, sobre todo si está empezando, para empezar a plantearse la organización de su sistema de copias de seguridad, así como su catalogación de imágenes. Bien, lo primero que cabría comentar es que yo utilizo para programa de biblioteca, para programa de catalogación en Live, ¿vale? Ese sería mi programa, mi software, donde yo catalogo mis fotos y también hago un primer revelado en él. Bien, este programa coge las fotos de un disco duro externo de 8 terabytes que tengo de la casa Western Digital. Entonces, ahí es donde tengo mi archivo fotográfico. Ese archivo fotográfico lo tengo primeramente en una carpeta, ¿vale? Como vais a ver ahora a continuación, lo tengo en una carpeta que se llama archivo fotográfico, como veis aquí. Y dándole doble clic, lo tengo separado por años, ¿de acuerdo? Y dentro de cada año, por ejemplo, este ya es el último, pues el año, el mes y el día de la sesión. Así están todos los años. Y dentro ya de cada año, pues el nombre que me genera la cámara con las fotografías, ¿vale? Así lo tengo desde el 2004 hasta el día de hoy. Y luego hay una serie de carpetas con temas que ahora yo os explicaré por qué eso tengo ahí, ¿vale? Bueno, lo primero, la copia de seguridad. Yo todo esto, como os digo, lo tengo en un disco de 8 teras, como veis ahí. Y entonces, eso lo tengo duplicado en otro disco de 8 terabytes también, ¿vale? El cual conecto al ordenador, hago una copia de seguridad en él, ¿de acuerdo? Y ya tendría este disco, que es con el que trabajo, donde tengo el catálogo de Lightroom, además de la copia de seguridad, además del archivo fotográfico, perdón, y en otro igual la copia de seguridad. ¿Por qué igual? Bueno, pues para que no me quede con archivos pendientes, ¿no? Es decir, que me entre todo lo que tengo en el original en una copia. Lo suyo sería tener dos copias de seguridad, o sea, dos discos a mayores de 8 teras. En total, tres discos. Uno con el que trabajo y dos donde tengo la copia y esa segunda copia, lo ideal sería no tenerla dentro de tu propia casa. Tenerla en otro sitio, por si ocurre alguna desgracia en tu casa, pues que tengas ese disco duro en otro lugar, ¿vale? No obstante, ya os digo, ese segundo disco yo no lo tengo, aunque debiera. Estoy a falta de comprarlo y hacerlo. Aún así, mantengo una tercera copia de seguridad, que sería vía online, a través del programa Backblaze. Este programa, con lo muestro aquí, es un programa que cuesta unos 60 euros al año la suscripción del servicio y nos da espacio ilimitado, ¿vale? Vamos a abrirlo juntos. Backblaze.com. Vale, y bueno, ofrecen varios servicios. Yo tengo en el personal backup, ¿de acuerdo? Pues en los precios. Precios por ordenador, seis meses, 60 dólares al año o 110 dólares cada dos años, ¿vale? Yo tengo, este sería mi servicio y como os digo, bueno, pues entra almacenamiento infinito y en el caso de que tú pierdas algún dato, ese dato te lo podrían enviar vía correo electrónico para que tú te descargues todos esos archivos que has perdido o bien te enviarían un disco duro. Ese servicio tendría un coste algo mayor, ¿vale? Pero fijaros que por 60 dólares tengo una copia de seguridad online fuera en unos servidores de todo mi sistema, de todo mi archivo fotográfico. Yo lo tengo así. Al final, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues es un archivo, un programa, en el caso del Mac, que se almacena en... está en preferencia del sistema, que era lo que quería decir, perdón. Aquí, preferencia del sistema. Y yo lo que hago es simplemente dejarlo todo como viene por defecto y simplemente añado los discos duros a los que yo les quiero hacer copia, ¿vale? Que estarían aquí, ahora aparecerán. Y luego si lo quiero programar, si quiero programar... ¿Veis? Aquí están los discos duros a los que le estoy haciendo copia. También se hace una copia del propio sistema operativo, del propio ordenador. Puedo programar las copias. Si tengo el ordenador siempre encendido, pues puedo programarle que se haga una hora a la hora que sea. O puedo excluir ciertas carpetas de mi ordenador, por ejemplo, como iCloud Drive, que esa carpeta ya la tengo en la nube. O aplicaciones que ya lo tengo en la copia de seguridad que me hace Time Machine del propio Macintosh. Entonces, eso lo excluyo. No necesito que me haga copia online de eso porque ya lo tengo por otro lado. Entonces, aquí podría excluir ciertas carpetas para que vayan un poquito más rápido, ¿vale? Aquí te dicen, bueno, pues las estadísticas de todo lo que tienes subido. En este caso, pues yo, ¿veis? Sobre todo son fotografías. Este sería el sistema que yo utilizo de copia online. Os voy a dejar un enlace en la cajita de descripción por si queréis suscribiros a este sistema Backblaze de copia de seguridad online. Bueno, pues no es como si fuera un afiliado. Yo no tengo ningún tipo de relación comercial con ellos ni nada, sino simplemente a cualquier persona que se suscribe a su servicio le dan un enlace y te hacen un pequeño descuento en la siguiente factura según el número de personas que lo cojan a través de tu enlace. Bueno, pues si me queréis ayudar, pues bienvenido sea, ¿no? Pero vamos, que no es ninguna colaboración que yo tenga con el programa, ni esto es un programa, pues promocional, ni nada. Simplemente yo tengo ese código ahí. Ahí os lo dejo si lo queréis usar, bien. Y si no, pues entráis en la página web y sin ningún problema. Bueno, pues esto sería un poco como yo tengo el sistema de catalogación. Un disco duro principal, en ese disco duro principal, una copia de ese disco duro principal donde tengo todo mi archivo fotográfico. Esa sería con ese primer disco con el que yo trabajo. El segundo disco sería la copia. Ambos discos son externos, me los puedo llevar porque yo tengo un portátil, un MacBook Pro. Entonces yo los puedo llevármelo a cualquier parte. No son discos físicos que tenga dentro de ninguna torre, ¿vale? Y ese sería un poco como tengo el sistema. Y luego el sistema de archivos, como os decía, mirad, yo tengo como un catálogo general, ¿no? Y luego tengo los archivos. Todos estos archivos, cada año he creado un catálogo para cada año de estas carpetas. Cada año tiene un catálogo. De tal manera que yo si quiero ir al 2011, abro ese catálogo de Lightroom y solo vería las fotos de 2011. Esto tiene un pequeño inconveniente y es que no puedo tener aglutinadas en el propio Lightroom, por ejemplo, mi selección de 5 estrellas de todas las fotos de todos los tiempos, de todos los años. Eso no podría tenerlo puesto que cada vez que abro un catálogo perdería, o solo vería las 5 estrellas, pero de ese catálogo, por lo tanto de ese año. No sé si me he explicado bien. Bueno, supongo que sí, si no, pues me vais luego preguntando en los comentarios y de esa manera os voy contestando. ¿Cómo he arreglado este problema? Bueno, pues después de una conversación que tuve con Antonio Garci, que estuvimos hablando en mi podcast Generación 74, que ya dejaré el enlace por ahí también para el que no lo conozca y quiera escucharlo, pues él lo que hacía era crear unas carpetas. En este caso yo he creado las carpetas Moda, Naturaleza, Nocturnas, Paisaje y Urbes, como podréis ver aquí. ¿Vale? Entonces en esas carpetas lo que hago es meter en JPG Alta Calidad esas 5 estrellas. Y esas carpetas siempre están en el catálogo que tengo en vigor de ese año. Por ejemplo, estas siempre se van moviendo de catálogo en catálogo. En este caso, al tenerlas siempre en el catálogo en el que estoy trabajando, pues nunca pierdo el tener todas mis fotos de 5 estrellas o las que yo considero mejor, pues en el momento presente en JPG Alta Calidad para sacarlas, para exportarlas para lo que necesiten. En el caso que se necesitaran un TIFF ya a mayor calidad, bueno, pues me iría al sitio, puesto que en el Lightroom puedo ver los HESIF de la foto, ver en qué carpeta de qué año está y me iría ahí y la sacaría. Ese sería el único inconveniente de trabajar con diferentes catálogos, ¿vale? Que perdemos un poco las mejores fotos de todo el archivo y que no podremos ver todo el archivo de golpe, lo tendremos que ver año por año. Pero cuando llega un momento en que tienes tantísimas fotos, pues es conveniente separar los catálogos para que el Lightroom vaya un poquito más fluido en este caso. Así que, bueno, pues esta es un poquito la manera de trabajar que yo tengo y cómo almaceno mis imágenes y cómo tengo catalogado todo el archivo y también cómo hago las copias de seguridad. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, pues podéis compartirlo. No dejéis de hacerme todas las preguntas que queráis en los comentarios en el canal porque es la mejor manera de que entre todos, bueno, pues descubramos la mejor manera. Simplemente cada uno tiene la suya. Al final no hay una única manera de hacer las cosas, sino muchas y muy diferentes. Así que, nada, compartid también conmigo cómo lo hacéis vosotros y seguramente estemos dando ideas a muchos compañeros que están empezando y no saben todavía cómo hacer copias de seguridad y cómo gestionar su archivo. Gracias a todos. Si os ha gustado el canal, ya sabéis, un dedito arriba, si no, pues un dedito abajo y una pena. Y nada, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.